Gracias Bruno, gracias Alberto, estamos con Luis Aguiar, Luis, te preguntaba antes de la nota, ¿cómo te sentiste hoy arrancando? No, bien, obviamente que me falta agarrar ritmo, pero bueno, lo importante es que el equipo ganó, necesitábamos una victoria acá en casa, y bueno, sufrida, pero bueno, así somos nosotros, así que contento. ¿Por dónde hoy pasa la clave de Alianza para ganar? Creo que entramos en un primer tiempo bastante agresivo, entramos bien, la jugada del penal fue una buena jugada, después hicimos varias también, media rápida, y de eso se trata, de salir rápido e intentar jugar al fútbol, como le gusta a todo el mundo, pero bueno, teníamos que ganar y más que nada hoy se ganó. ¿Le genera tranquilidad nuestros puntos? Sí, claro, por eso te digo, teníamos que ganar sí o sí, se ganó, se ganó en casa, y bueno, ahora estamos ahí prendidos. Muchas gracias. Hasta luego.